Adelante, David. David Payas. ¡Oh, madre mía! ¡Oh, madre mía! ¿Qué tal, Samantha? Sí, le vi ayer. ¿Cómo que le viste ayer? Le vi ayer en el vídeo. En la Masterclass. David es un genio de los postres. Está claro que va a ser el mayor reto al que nos hemos enfrentado en Masterchef en esta edición hasta la fecha. Buenas noches, David. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Todo bien? Yo estupendo. Aquí, vamos, como en casa. Dice Isabel que te estuvo viendo anoche en la Escuela Masterchef. Ah, mira. Pues te irá bien. Isabel, ¿viste la rosa? No, no hay una rosa. Veremos a ver. Tú elaboras todo tipo de repostería, pero sabemos que sientes pasión por el cacao. Cuéntanos por qué. Bueno, siempre lo he comentado. El chocolate para mí es ese ingrediente que pasa de estado líquido a estado sólido. Y durante todo ese tiempo puedes hacer virguerías. Es como un escultor, es como una arcilla. Puedes hacer lo que quieras, ¿no? Puedes hacer desde bombones hasta esculturas, ¿no? Te saca esa vena artística que tenemos los cocineros, los pasteleros. Y te permite crear cosas muy, muy bonitas. Una rosa de chocolate, vamos a hacer. David, los aspirantes acaban de descubrir una rosa debajo de las cajas misteriosas. Y están ahora mismo desconcertados. Pero bueno, yo creo que viéndote, pues intuyen por dónde puede ir la prueba. Sí. Sí. Por favor, ponenos delante de cocinas. Venga, chicos. Venga. Sé que va a ser una prueba súper compleja, pero es lo normal. Es que nos estamos jugando la final. Es que si no, esto no mola. Hay que ir a full. Pues vamos a ver qué nos ha traído David. ¡Guau! ¡Ole! ¡Qué bonito! ¡Oh, my! Dios mío, lo de esto lo tenemos que hacer también. ¿El qué? Lo de arriba. Estás de coña. Es una tarta que está inspirada en un chocolatero que a mí me gusta mucho, a Marie Guichon. La cúpula no es plástico, no es cristal, es caramelo. ¡Guau! ¿Has visto? Sobre todo, es ultra fino. Estoy flipando. En el interior tenemos un bizcocho extra húmedo de chocolate con un gelificado de frambuesas, una mousse de chocolate y un glaseado espejo. Luego lo hemos terminado con una rosa hecha con chocolate plástico rojo y una cúpula de isomal. ¡Guau! ¡Toma esa! ¡Es brutal! ¿En serio tengo que hacer la tarta de la bella y la bestia? ¿Qué me estás contando? Es una obra maestra. O sea, es una preciosidad. Es súper complicado. Tened en cuenta un detalle. Hemos puesto este disco de chocolate encima de la mousse porque aquí tenemos una cúpula de isomalt. El isomalt es un azúcar técnico, es un azúcar al fin y al cabo. ¿Qué le pasa al azúcar cuando entra en contacto con la humedad? Se funde. Si hubiésemos puesto esta campana directamente encima de este glaseado que es base agua, se hubiese fundido la cúpula. Por eso le hemos puesto una base de chocolate para que apoye y para que la humedad quede debajo del chocolate y no la transfiera a la cúpula. Siempre nos lo pones un poquito más difícil, siempre. No sé por qué. Tenemos, ¿qué? ¿Cinco horas para hacer esto? ¡Uf! La tarta tiene una pinta increíble, pero muy difícil. Entonces estoy un poco con miedo, la verdad. Pero bueno, mi objetivo hoy es intentar disfrutarlo, intentar hacerlo lo mejor que pueda y estar en la final. Aspirantes, el último reto de la noche que os va a permitir a dos de vosotros pasar a la gran final consiste en replicar este espectacular postre que nos ha traído David. Como habéis visto, no es un postre sencillo. Por eso vais a tener una maravillosa receta. ¡Olé! ¡Olé! ¡Qué fácil, ¿no? ¡Olé! ¡Qué fácil! Si no, ya nos podemos ir todos. ¡Morimos! Y como no queremos que os falte de nada, tendréis también las cestas preparadas en el supermercado con todos los ingredientes necesarios. ¡Qué jurado más bueno! ¡Qué maja! Así cualquiera. ¡Qué maja! Vais a contar con 150 minutos para replicar este postre que nos ha traído David. Es poco. David, ¿qué consejos les puedes dar? A ver, necesitamos tiempo de congelación para la mousse, tiempo de gelificación para el gelificado y hacer el bizcocho. Pero tenemos el isomalt que debemos llevarlo a 180 grados. Tenemos que luego enfriarlo a una temperatura de entre 115 y 120 para poder hacer la cúpula. Lo que os aconsejo es empezar a cocinar porque el isomalt hay que cocinarlo, dejarlo a un fuego medio y que vaya fundiéndose. Cuanto más rato lo cocinemos, más transparente nos quedará. Y si me permites, David, vais a cocinar a trabajar con azúcar y nervios. 180 grados. Es la peor quemadura en la cocina del aceite. Sí, hay que tener mucho cuidado. La mía, Patricia. ¿Aspirantes, estáis preparados? ¡Sí, chef! Pues el tiempo comienza en 3, 2, 1. ¡Vamos, vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Venga, vamos a por aquí! ¿Dónde está lo mío? Solo es esto. Solo esto para todo. Solo esto. Oye, ¿y dónde está la tarta? ¿No viene? Solo esto, dice. Solo esto. ¿Qué te parece? Verás tú. Vámonos. Vamos, mamita, escoteco, cocinéme algo rico. Vale, lo primero de todo, el isomalt.